La tecnología disponible en la actualidad permite diseñar servicios a medida para la digitalización de todo tipo de fondos documentales. Cada uno presenta retos específicos que requieren estrategias diferenciadas. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la digitalización de documentos históricos y artísticos de gran valor, donde resulta imprescindible obtener imágenes digitales de la máxima fidelidad y a la vez evitar cualquier daño o desperfecto en el original durante el proceso de captura. Cuando escaneamos documentación de despacho, el objetivo principal será alcanzar la máxima productividad posible y garantizar la correcta clasificación de miles de documentos. En cambio, la digitalización de archivos históricos supone un trabajo detallista y minucioso donde no puede escatimarse la atención al detalle. Así pues, no es de extrañar que los procesos, equipos y conocimiento técnico del personal sean completamente diferentes en uno y otro caso. Un buen motivo para digitalizar un archivo histórico es prolongar la conservación de los originales mediante la sustitución de las consultas del documento físico por las de su copia digital. Además, la copia digital es la forma más sencilla de divulgar el contenido del archivo, ya que permitirá el acceso a los fondos a investigadores y expertos de todo el mundo sin necesidad de desplazarse al lugar donde se conservan los documentos físicos. Jorge Maestre, director de Multitec, nos explica cómo aborda la empresa las labores de digitalización de archivos históricos. Multitec acumula experiencia en la digitalización de fondos históricos desde el año 2000. En aquel momento, en España, todavía no se había procedido a la normalización de los procedimientos de captura digital de archivos históricos, por lo que cada empresa aplicaba su propia metodología siempre bajo la supervisión de los responsables de estos archivos. Multitec abordó la digitalización de diversas series documentales para el archivo histórico provincial de Zaragoza, digitalizó archivos de las Indias de la Orden de Escolapios, más tarde, prensa antigua de la provincia de Huesca y, bueno, más recientemente, documentación histórica de la Orden de los Carmelitas. En Multitec siempre hemos abordado la digitalización del patrimonio histórico con el máximo respeto a los documentos originales y en cada momento hemos ido incorporando las mejoras tecnológicas que han ido surgiendo en el mercado. Para el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, contar con una empresa en Zaragoza con experiencia sobre el tratamiento de digitalización de fondos patrimoniales, de archivos antiguos, de materiales delicados, especiales, como los que nosotros conservamos, ha supuesto una tranquilidad, una garantía y, bueno, un proyecto en el que continuamente podemos seguir trabajando. Existía un consenso entre los archiveros y responsables de biblioteca acerca de la importancia de dar el salto al entorno digital. Las empresas, por una parte, estaban interesadas en sacar el máximo rendimiento a las máquinas que habían comprado y digitalizar el mayor volumen posible de documentos y, por otro, los responsables de archivo todavía no habían adquirido las competencias y conocimientos necesarios en el entorno digital, por lo que el foco se puso más en la tecnología y se relegó en segundo plano al documento. Más tarde, con la generalización del acceso a Internet, empezaron a darse a conocer en España documentos de buenas prácticas que provenían de Estados Unidos, de organismos australianos o de diversos países de Europa. Y los archiveros de aquí los recibieron con gran interés. Pronto, las empresas nos vimos obligados, de determinada manera, a incorporarlos en nuestros servicios como un elemento diferenciador del resto de la competencia. En ese momento, en Multitec detectamos que, a pesar de la experiencia relevante acumulada en la digitalización de archivos históricos, no éramos capaces de alcanzar las cotas de excelencia a las que aspirábamos en casos particularmente complejos como volúmenes muy antiguos, gruesos, encuadernados, con papel muy quebradizo, muy delicado. Lo ideal hubiese sido haber podido desencuadernar estos volúmenes, haberlos restaurado antes de la digitalización, pero el coste que esto implicaba lo hacía inasumible. Por este motivo, decidimos dejar de prestar este servicio de digitalización histórica durante un tiempo para dedicarnos a investigar y probar nuevas tecnologías que habían surgido en el mercado. Fuimos a Barcelona, a Madrid, visitamos proveedores en Valencia, probamos máquinas específicas para la digitalización de libros, con sistemas de captura aéreo, y la verdad es que seguían sin convencernos, no conseguíamos lo que queríamos. Esto nos sirvió para darnos cuenta de que el problema no era exclusivamente tecnológico de la máquina, sino que se precisaban determinados conocimientos muy concretos y muy particulares a los que no resultaba sencillo acceder. En última instancia, recurrimos a un antiguo conocido, Luis Torres, el jefe de la Unidad de Sistemas de Reproducción de Documentos del Ayuntamiento de Zaragoza, y fue él quien nos puso en contacto con David Gascón, un joven que se había formado en su laboratorio digital. Bueno, yo estudié Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, pero siempre he sido aficionado a la fotografía y a la informática. Empecé en el año 2000 a trabajar en el Archivo Municipal de Zaragoza, en la sección de reproducción de documentos, y ahí fue donde aprendí todas las técnicas de microfilmación y fotografía analógica orientada a la reproducción. Con la aparición de los escáneres intentamos migrar de analógico a digital, pero estos primeros escáneres planteaban muchos problemas tanto en calidad como en manejo de documentación. En un escáner vamos a tener que coger la documentación, vamos a tener que abrirla y procurar que quede bien pegada al cristal para que se digitalice bien. Esto, claro, nos puede suponer un problema en un libro, en la espina del lomo, o puede suponer un problema, esto por ejemplo que es una documentación cosida, que forcemos demasiado el cosido. Pero claro, a la vez, es una luz muy fuerte que está pegando directamente sobre el documento. Este es un documento que está afectado por hongos. Una luz muy fuerte puede provocar que se reactiven los hongos, acrecentando más el mal estado de conservación del documento. Teniendo en mente que provenía del mundo de la microfilmación y de la fotografía analógica, le pedí una ayuda a un ingeniero para que plasmara unas ideas que tenía para hacer una máquina que fuera portable y que permitiera mucha versatilidad a la hora de digitalizar documentación histórica, respetando su integridad principalmente. Porque claro, hay que tener en cuenta que la idea principal es siempre hay que preservar la integridad de la documentación. Bueno, pues vamos a ver el conjunto de digitalización. Aquí tenemos dos luces, dos focos de luz fría que nos podemos colocar a cierta distancia y podemos controlar su intensidad. De esta manera conseguimos iluminar de una manera uniforme todo el documento y además que al tener cierta distancia no se calienta con demasiada intensidad la luz en el documento. Montado sobre el cabezal tenemos una cámara que como decíamos, en lugar de ser una cámara de microfilmación es una cámara digital de alta resolución. Es de formato completo, el sensor es equivalente a lo que es la antigua película de 35 milímetros y el sensor tiene mucha más calidad de lo que vienen a ser los sensores que montan los escáneres. Bueno, nos centramos ahora en la mesa de prensa de libros que en realidad es lo más importante. Vemos que el documento podemos aposentarlo y es basculante y podemos variar la apertura central para que la espina del libro no sufra. Si pasamos página observamos que podemos situarlo y con el cristal aplanar la página y subir la presión hasta el punto necesario para que el documento quede plano. Si observáis, si nos pasamos a subir la presión el electroimán salta y eso permite que no podamos estropear el estado de conservación del documento porque incluso al bajarlo no nos lo permite. Tendríamos que bajar la lanza y volver a subir para que quede plano. De esta manera conseguiremos al hacer la fotografía nos vaya a quedar enfocado siempre en cualquier punto del documento y vemos que la iluminación al estar cruzada nos permite que no nos salgan sombras entre las dos páginas. En este tipo de trabajo es muy importante ser sistemático hay que tener un entorno controlado la documentación hay que tratarla con el máximo respeto y como tal es preferible no sacarla de su ubicación hasta que vayas a digitalizarla si es posible en el momento en que ya la has digitalizado volver a guardarla en su sitio que no entren alimentos ni líquidos en el entorno de digitalización cuando guardas la documentación puedes procurar que no estén los bordes de la mesa no tener ningún objeto punzante ni que pueda pintar como un boli o un lapicero cerca de los documentos como metodología de trabajo y como medidas de seguridad pues es conveniente utilizar guantes por ejemplo por uno mismo por seguridad para no estropear las manos pero claro también corremos el riesgo de traspasar grasa corporal al documento lo cual puede estropearlo las mascarillas son muy útiles también porque como hemos visto en este caso hay documentos que presentan hongos que a la hora de pasar las páginas podemos inhalarlos y bueno supone un riesgo para la salud o gafas de seguridad que a la hora de pasar páginas que se levante polvo pues pueden producir infecciones en los ojos y sequedad y bueno es muy habitual y es mejor siempre prevenirlo una vez digitalizada la documentación lo primero es pues el revelado del negativo digital mediante una carta de color nos aseguramos de que se calibra correctamente la documentación porque es importante respetar la fidelidad al documento en este caso por ejemplo al tener hongos hay partes que son un poco más moradas y es importante que en la imagen se vea que hay zonas que tienen esa dominante morada porque a la hora de visualizar la imagen en formato digital el usuario puede hacerse una idea de que es lo que le sucede al documento en cuanto al estado de conservación con el negativo digital revelado pasamos al reencuadre de la imagen porque a la hora de la captura la realizamos con un cierto margen de seguridad en los objetivos fotográficos la zona de mayor calidad es la central y las aberraciones cromáticas y las aberraciones geométricas aparecen en los extremos del objetivo por eso se deja cierto margen para dedicar la mayor parte de calidad al documento propiamente dicho entonces se procede a reencuadrar o recortar la imagen para que quede solo el documento respetando sobre todo los bordes para que se vea desde el principio al final y si un documento está cortado se aprecie que es realmente el documento el que está cortado y se procede a enderezar el documento para respetar su horizontalidad no podemos olvidar que tenemos que cumplir una doble función la preservación y la difusión por ello generamos dos juegos distintos de ficheros con la documentación una vez digitalizada para cumplir con la función de preservación generamos unos ficheros TIFF de alta calidad que claro el problema que tienen es que pesan mucho en tamaño con eso no podríamos cumplir la función de difusión el formato JPG por ejemplo nos permite al utilizar compresión reducir el tamaño del fichero a costa de una pequeña pérdida de calidad que se puede controlar bueno la calidad realmente comienza con una buena planificación por la mañana al empezar el día llego enciendo las luces para la digitalización pero sin embargo espero un rato para asegurarme que su temperatura de color siempre todos los días sea constante y sea común a todo el trabajo que voy a realizar el sensor fotográfico hay que asegurarse que está limpio el cristal de la prensa libros que sirve para aplanar la documentación lo limpio después de cada documento de esa manera siempre nos aseguramos que no vamos a ir añadiendo pequeñas motas de polvo bueno impurezas y de esa manera vamos a tenerlo todo muy parametrizado esa es la palabra clave tenerlo todo muy parametrizado para que siempre cada documento sea hecho de la misma manera con esto conseguimos sistematizar el trabajo a la hora de realizarlo pero claro tenemos que comprobar después que todo se ha llevado a cabo bien hacemos una inspección visual de cada fichero para comprobar que no ha habido artefactos visuales que no ha habido picos de tensión en la iluminación que puedan afectar a la digitalización comprobamos que el recorte y el enderezado que le hemos hecho a las imágenes en caso de haber sido necesario sea el correcto y el adecuado para cada documento llevamos un control sobre cualquier incidencia que podamos encontrarnos en un documento su estado de conservación si faltan páginas si hay páginas rotas o están estropeadas eso nos sirve de guía para después comprobar el documento que la representación digital sea fiel con la representación del soporte físico en David encontramos un profesional que no sólo había construido su propia máquina digitalizadora con prensalibros sino que además había ido acumulando un conocimiento de valor incalculable en el ámbito de la imagen digital y de la archivística y esto unido a una naturaleza muy detallista y perfeccionista era la mejor garantía de un trabajo impecable La sede de Multitec se encuentra en el centro de Zaragoza en un local de 300 metros cuadrados que cuenta con los elevados niveles de seguridad que se requieren para almacenar y trabajar con documentación muy valiosa como son los archivos históricos Nuestro local está dotado de sistemas de alarma conectados con la policía detectores de humo puertas cortafuego sellado expansivo de los conductos de ventilación temperatura controlada del entorno acceso restringido a zonas de archivo y trabajo sobre las que no discurre ninguna tubería que pudiese provocar goteras o inundaciones La digitalización representa la mejor respuesta para la divulgación y la preservación a largo plazo de documentos de gran valor histórico y en Multitec disponemos de una solución a medida para cada tipo de documento basado siempre en la preservación de originales y en la mejor calidad posible de imagen digital en la mejor calidad de ingres a la importancia de ». Gracias por ver el video.